Desde su nacimiento, la vida de Buenaventura Nepomuceno Matallana tiene tintes de novela. De padres desconocidos, fue abandonado a los pocos días de nacido en un paraje de Caldas Boyacá, donde lo encontró una niña de 10 años, hija de una familia prominente de la población, y ella lo escondió por unos días hasta que sus padres la descubrieron. La familia se quedó con la criatura, y la menor prácticamente le dedicó su tiempo a criarlo. Cuando la niña se convirtió en mujer, contrajo nuxias y llevó consigo a Matallana como hijo adoptivo, pero a los 30 años de edad ella enfermó de lepra, y la vida de ambos se separó. Una para el leprocomio de Agua de Dios, y Buenaventura Nepomuceno a labrarse su propio futuro, a guerrear en la calle. Corría el año de 1913 y Matallana contaba con 22 años. El hombre no se fue por las ramas, conquistó a Gregoria Sarmiento, quien le triplicaba en edad y era dueña de una atractiva fortuna. Hubo boda, pero no tardó en abandonarla y quedarse con sus bienes, solo le pasaba algunas mesadas para los gastos mínimos de su existencia. El accionar delitivo, propiamente dicho de Matallana, comenzó a partir de 1920, cuando llegó a cargo del secretario de alcalde de Caldas Boyacá. Defendía a delincuentes, los escondía en su casa y luego robaba sus pertenencias. A una mujer campesina, por ejemplo, sindicada de matar al marido, les arrebató los bienes con la promesa de defenderla ante la justicia y obviamente no le cumplió. A Matallana no le detenía nada. En una época de marcada tradición y respeto sumiso por la iglesia católica, se atrevió a robarse los diezmos y recursos de dos parroquias de la región, tras ser nombrado por el sacerdote rematador de esos bienes. Al mismo cura lo intentó matar con una bomba de dinamita. Llegó incluso una banda criminal que entre 1916 y 1924 asaltaba fincas, casas y personas. La organización fue responsabilizada de una masacre ocurrida en Caldas, en una Semana Santa, a la salida de la iglesia luego del sermón de las Siete Palabras. Matallana estuvo preso por eso, pero escapó de la cárcel. En 1925, el juez segundo superior de Tunja lo absolvió por falta de pruebas. Para 1928, el entonces Banco Hipotecario de Colombia lo denunció bajo cargos de falsedad y estafa y también fue absuelto. El método de Matallana fue muy sencillo. Montó un despacho en el centro de Bogotá. Se hacía pasar por un abogado que almorzaba con jueces y personas de la alta sociedad. Las víctimas de Matallana fueron solitarios adinerados. Matallana estudiaba a sus víctimas y aprovechaba su debilidad. Una tenía un problema con la justicia, como en el caso de Baudillo Mendoza. A otra, la sugestionó creándole el fantasma de un lío judicial, como ocurrió con Leonor López. El otro tipo de víctimas, a diferencia de las anteriores, fueron las que tentaba con jugosos negocios sobre predios rurales en parajes solitarios. Como fue el caso de Alfredo Forero. Este falso abogado llevaba a sus víctimas a lugares solitarios, con el fin de que le firmara documentos, que luego los mostraría como amo y señor de las riquezas obtenidas a punta de golpes y torturas. Frente a los perseguidos reales o potenciales de la justicia, aparecía como protector, y en los otros casos, como el enlace necesario para hacer un gran negocio. La víctima desaparecía, y luego Matallana resultaba con poderes generales para disponer de sus bienes, o con cheques o con letras de cambio aparentemente firmadas por la víctima. Matallana era la última persona que había sido vista con los desaparecidos, y esto él no lo negaba. A los pocos familiares de los desaparecidos les contaba que a aquellos le habían dicho que estaban en graves problemas judiciales, o que tenían líos de falda, y que por ello debían ausentarse temporalmente. También les recomendaba la mayor discreción para no empeorar la situación del afectado. El Dr. Mata se dedicaba a engañar a los familiares de los desaparecidos con falsas cartas que buscaba tranquilizarlos. No desaprovechaba oportunidad alguna para obtener más dinero y propiedades. Matallana era un tipo que establecía relaciones de afecto con las familias de las víctimas. Les entregaba dinero para el mantenimiento y cartas inventadas por él mismo. Él se preocupaba por ir cortando los lazos afectuosos entre los parientes y la víctima de una forma dulce y sutil. Se convertía en una especie de benefactor. De una treintena de víctimas mortales, a Matallana solo le probaron el asesinato de Alfredo Forero Vanegas. Mercedes López, una joven de la que Vanegas se enamoró, no se conformó con la mentira de que su gran amor la abandonara. Se dedicó a encarar al asesino y a pedir ayuda a las autoridades. Gracias a su insistencia, cayó un cómplice de Matallana que confesó el crimen. El juicio del Dr. Mata no solo fue importante en la capital de Colombia. Su caso generó titulares en periódicos nacionales e internacionales. El juzgado tuvo que trasladarse a un teatro para que allí los asistentes pudieran apreciar las audiencias. Matallana tenía gran conocimiento del derecho que había adquirido sin estudiar, simplemente mirando, imitando y leyendo libros, con lo cual embolató a la sociedad colombiana. Estudiantes y abogados de la época se sentaron y vieron al asesino hacer su show frente a todos. Nepomuceno Matallana trasladó su despacho a la cárcel. Se rodeó de libros y desde ahí mismo asesoraba a sus compañeros de reclusión en sus respectivos casos. También salió de la cárcel en dos oportunidades. La primera fue durante el Bogotazo, ocasión en la que fue recapturado de inmediato. La segunda vez se escapó, burló todos los anillos de seguridad de la cárcel modelo y a los pocos días fue detenido nuevamente en la región de Pasca, Cundinamarca. El 25 de enero de 1960, el temible abogado y asesino en serie murió a los 69 años de edad de un infarto fulminante. Con Matallana se fue el temor que vivió la sociedad del momento por causa de un criminal que no solo se infiltró en reconocidos clubes, restaurantes y hoteles, sino en las chequeras y propiedades de la élite bogotana. El doctor Mata nunca confesó sus crímenes y la ubicación de sus cuerpos de las víctimas se fue con él a la tumba. El doctor Mata nunca confesó sus crímenes y la ubicación de sus cuerpos de las víctimas se fue con él a la tumba.